Hola familia, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Estamos precisamente subiendo en el Cerro San Antonio por las aerosillas acá en la ciudad de Piriapolis. Ya bajé desde allá arriba hasta acá, hasta el puerto, y ahora vamos subiendo nuevamente porque nos están esperando allá arriba. Estamos haciendo recorridos por esta hermosísima ciudad de Piriapolis y esto ha sido pero que fenomenal, una experiencia increíble, así que no se pierda los próximos videos por acá, por Piriapolis, Uruguay. ¿Se les quiere familia? Estoy súper que emocionado. Mis niños, Dalena, Daliequi, Dayana, no sé si tú tendrás valor de subirte acá, pero los niños sí tienen que subirse aquí conmigo. Esto es lo más lindo, lo más lindo. Miren esa vista. Miren esa vista hacia allá. Cerro Abajo. Esto es un paraíso, familia, un paraíso. Desde Piriapolis, Maldonado, Uruguay, Obdiel te invita.